¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos una cita con la Liga Hypermotion. Ojalá disfrutemos de un encuentro con muchos goles. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fabuloso el pase que se ha sacado de la chistera! ¡Suscríbete al canal! 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 Había superado a la defensora y tenía posibilidades. En el silbato indica que será un tiro libre. Cambiamos de camisetas en la posición. Si robas el balón aquí arriba es más fácil montar un ataque. Al cedo. Tiene espacio para avanzar por la banda. Un centro que busque el rectángulo de castigo. Pero se va a hacer con la pelota sin dificultad. Quiere morder. Recupera la pelota. Nabil Tuayisi. Y Gimio. Balón para el otro equipo. Álvaro Rodríguez. Nabil Tuayisi. No la suelta. Quiere crear una ocasión. Con el cuero directo al área. Y el grab. Lo pita. No le tiembla el pulso. Pita penalti. No. No. Gracias. 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 La va a poner en el centro. Bien defendido ese córner. Se lanza el contragolpe y hay peligro. Final de los primeros 45. El Albacete vuelve en el descanso con el gol de ventaja que tenía. No le interesa que se descontrole el partido en la segunda mitad. Mete un balón por arriba. Fantástico. Fuera de juego. Jugada anulada. Ahora tendrán que recuperarlo. Va a tener la ocasión. Para adentro. Gol. Gol. Su ventaja es ya de dos tantos. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuádriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Pelota que recupere el Albacete. Agus Medina. Gol. Se confirma lo que veníamos diciendo. El posible traspaso que estaba en boca de todos se ha materializado. Es un jugador muy joven y siempre hay que ir con cuidado porque muchos se acaban quedando en el camino. A poco que entrene bien y se cuide física y mentalmente, tiene muchísimo futuro. Deja seguir el juego a pesar de la entrada. Penalti. Suena el silbato y va a haber penalti. Si transforman el penalti pueden resucitar el partido. ¡Qué sangre fría para transformar el penalti! Toma, aquí tenemos de nuevo el penalti. Fíjate, lee las intenciones del guardameta que sabe que se va a tirar para un lado y va y la clava por el otro. Perfecto. Ese balón es un caramelo, amigos. Un paque a punto de caramelo. ¡Míralo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Acaban de empatar el partido en un visto y no visto. En la repetición vemos lo difícil que ha sido marcar este gol. Ha podido definir casi sin espacio y lo ha hecho con mucha calidad. Esto está al alcance de muy poca gente. Ahora ataca el rival. Ojo que siguen en campo contrario. ¡Ojo! Pero al final va a parar con seguridad. Acción fácil. ¡Venga, venga, venga! Que quedan aún 30 minutos de segunda parte. Álvaro Rodríguez. Nabil Duaizzi. Interrumpe esa jugada que prometía. Buscan crear peligro. ¡Qué lástima! Pensaba que íbamos a ver una ocasión de las ruedas. La ha interceptado. Juanma García. Tiene espacio para centrar. ¡Esta puede ser buena! Se oye claramente a la afición pidiendo que pruebe suerte. Buena rosca, pero sin suerte. Cambio de cromos en el terreno de juego. Agus Medina. El Albacete está intentando combinar en ataque. ¡Qué manera de mover el balón! Están cocinando la jugada a fuego lento. Va con todo. Jugada invalidada por fuera de juego. Se había quedado en posición incorrecta con la jugada de antes y no le ha dado tiempo a salirse en esta. Nabil Duaizzi. Está claro que el equipo quiere la victoria. Ojo que puede darse. ¡Repate ajustado, pero fuera! Cambio de cromos. El equipo va a hacer una sustitución. Así se rompe una defensa. Y ojo ahora la oportunidad. Estaba contra las cuerdas, pero la ha parado. ¡Qué cantidad de errores en el centro del campo en los últimos instantes! Iginio. Se acabaron de entender ahí. Pase directamente fuera. Se acabó lo que se daba. Han perdido la pelota. Suéltala que tienes aquí en pasársela. Al final se frustró el ataque. Me parece a mí que los últimos minutos del encuentro van a estar emocionantes. A los aficionados no les vale el empate. Quedan solo 10 minutos para el final. Pelota para el contrario. Le ha faltado precisión al pase y se marchará por la banda. Le ha leído las intenciones. Allá va el equipo a buscar la victoria en extremis. A ver cómo lo hacen. Ola Zagasti. Ola Zagasti. Muy... Y malo ese pase. Riqui. Napto. Davilco Aysi. Ataca y tiene apoyo Mira, mira, le dice Tetelagrada León Raúl Lizoay Esto se prolongará dos minutos más Casi no queda tiempo, como decíamos en el cole, el que marque gana Esa presión le ha dado sus frutos ¡Madre mía! ¡Es gol! ¡Acaba de remontarlo y remontarle! Ahí tenemos repetido ese gol, Chapo por su olfato goleador ¡Bien! 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 ¡Bien